Usuarios en redes sociales compartieron una denuncia ciudadana en donde exponen las condiciones en las que se encuentra una alcantarilla en la esquina de las calles Valerio Trujano y Mieriterán, en pleno centro histórico de la capital oaxaqueña. Los usuarios mencionaron que esta alcantarilla se encuentra destapada con la tapa a un costado de ella, lo cual representa un riesgo tanto para los automóviles y diferentes vehículos que transitan por la zona, así como para los peatones. Recalcaron que esta zona es muy concurrida durante largas horas del día. De esta manera, exhortaron a las autoridades a darle una solución a esta situación, ya que esto representa un riesgo para la vida de los transeúntes. Los usuarios añadieron que en días pasados las y los vecinos observaron que una persona de la tercera edad que pasaba por la zona estuvo a punto de resbalar y caer al interior de esta alcantarilla. Por otra parte, mencionaron que con las lluvias de intensidad variable que actualmente se registran en la capital oaxaqueña a causa de la onda tropical número 19, esto también representa un foco de infección si el nivel de aguas aumenta y se derraman sobre la vía pública. Informo Paranoti 13, Alexandra Hernández.